Copetrol, Chevrolet, presentan Goles del Partido La unidad penal número 2 de Lambaré imputó a Juan Esteban Romero Sosa El hombre fue captado por un transeúnte cuando arrojaba basuras al raudal durante la intensa lluvia registrada días pasados El video incluso fue viralizado a través de las redes sociales lo que hizo que el Ministerio Público, conjuntamente con la Municipalidad de Lambaré se constituyera hasta la vivienda ubicada sobre la calle San Rafael lugar donde arrojó los residuos Tras constatar la veracidad de la denuncia la Fiscalía procedió a imputar al hombre quien de esta manera se expone a 5 años de pena privativa de libertad o multa